¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi canción es para ti El dueño de mi amor Eres de verdad Tan real como el viento En el alma te siento soplar Me hace volar De tus alas me llevas Y jamás volverías Si en mi vida no estás Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti Toda mi adoración Eres mi Dios ¿Quién me va a escoger tu corazón? Mi canción es para ti El dueño de mi amor Y derramaré Mi perdón Lavaré tus pies Y quebrantaré Mi alma En adoración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!